Música 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 Servicios de domicilio? Si, con delivery Y tambien tiene un tecao Mojitos? Factory Mojitos Factory Y tiene alcohol eso? Claro, tambien venden sin alcohol No hacemos alcohol La gente quiere como beber alcohol Por el pedido Por el grado pequeño Exacto, tampoco no es tanto Creo que solo tiene un 16 Un 16%? Exacto Y había algunos que también vienen sin agarrar Y chan Jajajaja Para los invitados El poque radio Luisol no ha dado ni un peso Luisol muévete Luisol muévete Fresas Chinola Y cuanto cuesta? Nosotros estamos vendiendo Ahora mismo el paquete De 5 sabores 600 pesos 5 sabores 600 pesos 6 sabores 700 Y también se vende por galón Jengibre Ese me llama mucho la atención Jengibre Mojitos Factory Gracias Gracias Mojitos Factory Gracias Marciano Teche Los invitados tienen hoy Refrigerios Que viene siendo eso? Refrigerio o bebida? No, es una bebida Refrigerio con millas Refrigerio con juguitos y cositas No? Si, por eso yo lo paso ¿Qué viene siendo una bebida? Un trago Una bebida Ya tu sabes Gracias bro Merch En Youtube esta saliendo Eso es la Merch Hay un tro de baile Dele para allá Siempre y cuando No tengan billes que pagar Ahora 6 billes que pagar No jodan con eso No, no, no le eches Se lo es necesario No jodan con eso Pensa hasta aquí lo cohen Si? Dejate aquí Dejate aquí Como da Señores Eh Vamos a dar No, no, no Ahí nos vemos Él la tiene Estos son unos brazaletes Explícale Kenny a la gente Bueno mira Estos brazaletes Emiten una frecuencia A través de unas piedras preciosas Y una antena Que está dentro del dispositivo Que atrae a lo que Lo que se llaman los iones negativos Los iones negativos Son los que son beneficiosos Para el cuerpo humano Eh Vendrán obviamente En un diseño diferente Esto Eh Lo que hace es que Ahuyenta A las A las plagas O sea a los mosquitos A las cucarachas Este tipo de cosas Por ende A la mami y Jordan Fácilmente también Proviene Puede prevenir Lo que se llama Eh Al Al Espelar los mosquitos Repelarlos Eh Previene Las picaduras Que puede Puede prevenir Que Que la chikuncuña Que el dengue Que ese tipo de cosas Al mismo tiempo Eh Al Los iones negativos Eh Estar en el cuerpo O estar alrededor del cuerpo Te sube O te crea una capa Para que El sistema inmunológico Pueda pelear más En contra de Por ejemplo El El coronavirus Ese tipo de cosas No es que no te va a dar Te tienes que cuidar Pero te protege Y te sube Tu sistema inmunológico Es muy bueno Para estos tiempos de lluvia Que van a empezar a llegar Porque Previene esas picaduras de mosquitos Que tanto le tememos Los padres Para los niños A nuestros ¿Qué material es esa piedrita? Las piedras de adentro No, no, no Es un brilloso Esto es un plástico Eso es un Eso es un case Ok ¿Cuáles son las piedras? Tú sabes Las piedras te las envío Son unas piedras especiales Que están adentro Están adentro Ok Y con una antena Para emitir la frecuencia Ok Ahora mismo Los Esto viene de Turquía Los turcos ahora mismo Con lo que lo están fabricando Están en Brasil Buscando las piedras Para que salgan más barato Porque es caro hacerlo Entonces Pero les traigo unas muestras Para que Que chulo No, hay que proteger La gente de uno Que chulo Que chulo Y hay varios colores Hasta Lo vamos a hacer En los colores patrios Rojo, azul y blanco Ok Ok Y esto no va a ser el estándar Esto simplemente fue Fue porque La prisa El demo La prisa de traerles a ustedes Unos cuantos El sample El sample Pero va a ser Primordialmente Una Una figura De infinito Como un 8 Una figura de infinito Con rojo, azul y blanco Que lindo Muy cool Felicidades Vamos a estar Dando información De De esto Muy importante Para las zonas vulnerables Y todo Tu sabes Y si aparece una piedra Para uno dejarlo demagogo Sería muy duro también Un callao Kenny Núñez Es amigo de nosotros Abogado de migración Una persona que ha aportado mucho Este programa Querida de la familia Kenny Núñez ¿Cómo es? Núñez Kenny Núñez El que no sale la otra El que hizo que Sandy pisara Por primera vez Un aeropuerto De Estados Unidos Sandy está ciego todavía Porque Sandy No ha ido a Nueva York Todavía Cuídate Sandy Aló Aló Improvisable Aló Dime, dime Tengo una entrevista Tengo una entrevista Dime Julio Y no son dos mil pesos Yo te lo voy a llamar Está bien Yo llevo en una hora Yo llevo en una hora Oye Yo llevo en una hora Yo se lo doy Está bien A todo el mundo Que le den Esa jugueta Al menos que le den Esa jugueta Buscando que yo haga En una hora Yo se lo doy Está bien Ay que tú no pasas lejos En una hora Yo va para allá Oye Oye Si alguien lo tiene que se lo doy Si alguien lo tiene que se lo doy Si alguien lo tiene que se lo doy Ya 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 Estaba Que ruido Que ruido No te cuento No te cuento No te cuento Yo creo que el único trabajo a medias que ha hecho Kenny en su vida fue que no orientó a Sandy. ¿Con qué? Con el primer visado que hicimos, que le dieron media hora de bici. Sandy es el único dominicano que le ha dado media hora de bici. Cuando vamos a Boston, a Lawrence, hallando a mi padre premios dominicanísimos. Oye, ahora en mayo cumplo un año Sandy. Sandy, yo lo invito a New York. Yo le tengo miedo a los aviones, increíblemente le tengo miedo a los aviones. Y oye Kenny, oye esta, yo preferí para poder ir a Boston, a Lawrence, yo llegué por New York por el Kennedy y yo le dije papá, mandame un chofer para que venga a buscarme a New York, me lleve a los premios, allá a verte y dos días después yo regresé a New York porque tenía una reunión en un viernes, recuerdo. Los premios fueron un jueves. Miércoles. Miércoles, jueves fue el premio. Miércoles, jueves, pero yo tenía que estar el viernes en New York. Ok. En una reunión a la una de la tarde. Y la persona se iba a regresar para Boston. Ok. Sandy, Nabil y el doctor venían por JetBlue de Boston a Santo Domingo. Yo venía de Delta a Santo Domingo. O sea, New York, Santo Domingo por Delta. Ese campesino que usted ve ahí. Cuidado, cuidado. Ese campesino que usted ve ahí. Pero la culpa es mía. Cuida tu palabra. Ese campesino que tú ve ahí. Cuida tu palabra, cuida tu palabra. No quiso. Le digo, mira, te voy a pagarte una noche de hotel para que te des Times Square. Pero el de no quiso. Y a los guacanos ahí. ¿Quién la cámara? Se quedó en Boston, fue. No quiso ir a Nueva York. ¿No quiso ir a Nueva York? No, 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 no. Sentido común. Cuatro días en Estados Unidos. ¿Eh? Un momentico, espérate. Cuatro días en Estados Unidos. Me invitan a otro amigo para irte a buscar allá. Cuatro horas de viaje, hermano. Y cuatro horas para venir. Son ocho días, medio día perdido en viaje. Pero que tú no conoces a Nueva York. No, no, me quedo en Boston con un par de par de amigos allá y la pasemos bien. En la próxima entonces ya estaremos en Nueva York. Si hay próximas. No, va a haber una próxima. Santiago, tienes razón. Va a haber una próxima. Fui yo que fallé. Fui yo que fallé. Yo no le di las pautas. Pero hay una próxima siempre. Va a haber una próxima. Ya tú tienes tu visa vigente. Si sobrepasamos todo esto, va a haber una próxima. Líder, líder. ¿Cuántos minutos de visa le gustaría a usted tener en Estados Unidos? 30 segundos. Oye, 30. Oye, Toco nomás quiere ver qué le dice. Y ya. Se desmonte, sale a la calle. Toco, tú coge un año por eso. Por una visa americana. Oye, yo estaba negociando con Checaccia y esa gente. ¿Con Tecaccia? Menciona, me dijo. Menciona, me dijo que soy yo el dueño de los opinos, esa vaina. De verdad, porque te están ahí. ¿Te están ahí? ¿Toco? ¿Con quién estamos? ¿Con quién? Con Tecaccia. Estamos, pues yo ya. Sandy va a morir. Ey, ey, lo que es el campesino. Ey, ¿sabes, Sandy? Tú preferiste el Boston. Con balones. Con balones. Oye, time squirt. Con balones. Oye, piso 20 del Crown Plaza Times Square, brother. Tiene una habitación del ahí. ¿Cuál es el patio contigo? Este es el patio de gusto, señores. ¿De qué gusto, campesinos? No, no creo que estás. Ey, fuimos a una tienda y Sandy lo que compró fue vos, el de lo de mucha fruta. ¿Cómo llamaba? ¿Frutus? Sí, de esos, de esos. Sí, la bonitut tiene. Sí. Sandy compró dos Chacabanas. Ey, increíble. Mira cuál es el, mira dónde fue el fallo. Ese mojito tenía alcohol, estoy borracho. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Tenía alcohol? ¿Verdad? Tiene alcohol. ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? Dame otro, me lo bebé huyendo. La cosa esa, la cosa esa. Marco, buscame el otro roomito ahí. Ay, yo quiero. Que yo creo que a Navi le queda de uno porque a Navi sale. Damele uno a los muchachos, oigan que es... Coño. Mojitos, ey, Mojitos Factory se llama. ¿Quieres un mojito? No, y mire, y buenos que son. Sí. Me gustó muchísimo. Bueno, el fallo estuvo que lo llevaron a Lorenz, ¿no? ¿Sabe el sistema que tiene eso después que tú te lo bebes? No, pero tú me lo vas a decir. Te doy una gana de compartir con un amigo tuyo, cero amiga. Así, que tú lo agarras de ahí, tú entiendes el diablo. ¿Cómo que cero amiga? No, porque tengo que estar pegado de mí, de dios, ¿entendiste? Y quieres otro, ¿no? Que yo vivo al marco. Tú sabes que tú y yo siempre hemos tenido una cercanía, pero estate quieto. Eh... Cuento un club para que Sandy no conociera a Nueva York. No, es que Lorenz... Lorenz es como estar en República Dominicana, porque ahí están todos los dominicanos. Por lo menos del área de... Él se acostumbró y se quiso quedar por allá, pero... No, no está mal. ¿Fuiste a... 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 a Manchester? ¿Qué fue? ¿Aquí ni... a ese tipo de drama? ¡Este tipo de drama! ¡Este tipo de drama! ¡Este tipo de drama no es... ¡Vamos a trabajar! ¿Por qué? ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar!